Bueno, les quiero presentar a Nicolás, un cantante mendocino. Vamos a dedicar esta canción a mi mamita querida que cumple 83 años. ¡Un cumpleaños! Gracias, Nicolás. Blanca era, ¿no? Sí. Para Blanca desde Mendoza, un saludo enorme, cariños. Y va una cueca cuyana, póngale por la silera para todo el Ecuador, ¿eh? Para el tiempo de cosecha, ¡qué lindo se pone el pago! Para el tiempo de cosecha, ¡qué lindo se pone el pago! Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viviendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un rácimo de encargo de la blanca o de la negra. Y repite. Siempre un rácimo de encargo de la blanca o de la negra, póngale por las hileras sin dejar ningún rácimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Eso. Eso.